Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos presentarle este computador de marca Lenovo. Es un computador que es un Lenovo IdeaPad 330S, yo se lo voy leyendo, no se ve muy bien, 15ARR. Aquí lo tenemos, viene con sistema original de Windows. En este caso viene originalmente con Windows 10 licenciado. Entonces, este computador, RSC lo ha adquirido para hacer unas pruebas y nos ha parecido excelente. Por ejemplo, este computador maneja un procesador Ryzen 3 y una tarjeta gráfica, aquí lo pueden ver, una Rheon Vega Graphic AMD. Entonces, ¿qué sucede con este computador? Este computador es la del AMD Ryzen 3, es la versión 2200U para portátiles. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena comprar este tipo de computadoras actualmente? Si ya las modernas, ya los procesadores Ryzen ya van en una versión más alta, 7000. Pero, entonces, esa es la pregunta que queremos responderle. Yo quiero mostrarle algunos detalles de este computador. Aquí nos menciona el fabricante que es delgado, sí, es un computador muy delgado, ¿cierto? Acá, los biseles, también nos habla un poquito de los biseles de la pantalla, que también son delgados, y carga rápida. Este computador se caracteriza porque tiene una carga muy rápida. Ya le hemos hecho las pruebas y carga muy rápidamente. Eso sí se los aseguramos, pero muy rápidamente. Además de eso, esta versión de 15 pulgadas, en el teclado, por ejemplo, aquí tiene la parte numérica. En los otros, no más viene la parte aquí de alfabética, sin la parte numérica. Y los números simplemente son estos. La versión de 15 pulgadas, sí trae su parte numérica. Igualmente, noten esta parte, cuando uno de pronto toca algunas teclas, el computador muestra cuánta batería tiene. Por ejemplo, este está al 100%. ¿Sí lo notan? No más con tocarlo. El sistema está funcionando internamente, pero les aseguro de que no se consume la batería porque ya lleva desconectado harto rato y está al 100%. Entonces, aquí lo tenemos. Una muy buena pantalla. Tiene muy buen sonido. Y algo interesante es que, al igual que otros computadores, por aquí sale el aire caliente de este equipo. Por aquí, en esta parte, para que no te moleste cuando trabajas con él, sea que lo sientes en tus piernas o algo, no se calienta para nada. Es muy rápido. Desaseguro. He hecho pruebas con el Ryzen 5, con Windows 11, pero pienso que puede ser el Windows 11. Este es Windows 10. Y he percibido de que este equipo, Ryzen 3 2200U, puede ser más rápido que el Ryzen 5 3500, actualmente con Windows 11. Entonces, es triste decirlo, pero he notado eso como usuario. Pero pienso que es por el Windows, porque el Ryzen 5 3500U es muy rápido. Más adelante, haremos algunas demostraciones con los dos equipos. Entonces, aquí lo tenemos. Algo que lo caracteriza es que no trae puerto de red LAN. Noten. No trae puerto de red LAN esta versión. O sea, no lo puedes conectar con cable de red. Tendrías que conseguir un adaptador de USB a cable de red. Pero no lo trae. Notenlo acá. No trae en ninguna parte cable de red. Pero sí cuenta en la parte de Wi-Fi con una tarjeta de Wi-Fi de 5 GHz. O sea, funciona 5 GHz. Lo cual es muy rápido. Si tienes un router de 5 GHz, este equipo te va a funcionar muy rápido. Como si lo conectaras por cable. Entonces, esa es otra ventaja que contiene este equipo. Entonces, aquí se los presento. Entonces, recuerden. Es de marca Lenovo. Ya tiene algún tiempito. No lo olviden. Es el modelo 330S15ARR. O sea, es de 15 pulgadas. Viene licenciado con Windows 10. Entonces, aquí lo tenemos. Un muy buen equipo que puedes tener. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve en la interfaz gráfica el computador. Así que espérate para que veas la parte ya del software en funcionamiento dentro del equipo. Aquí tenemos, entonces, lo que tiene que ver ya la interfaz del equipo Lenovo. El IDEAPA 330S. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene un sistema Microsoft Windows 10 Professional. La versión, o sea, aquí está la versión del Windows. Es un Lenovo que, como les mencioné, el procesador, aquí lo ven, es una M Ryzen 3 2200U. Y aquí está la tarjeta gráfica también del equipo. Es un sistema que utiliza, es un computador que utiliza, que utiliza en su BIOS UEFI, que es algo muy bueno, que protege mucho. Trae una memoria de 8 gigas. Entonces, acá lo quiero mostrar un poquito, aquí en la parte del administrador de tareas. Aquí está la parte de la CPU, el procesador, el AM Ryzen 3. Recuerden que maneja cuatro procesos a la vez. Es un 3, no es un 8. Maneja cuatro procesos, cuatro hilos para manejar lo que ustedes vayan haciendo. Tiene su memoria RAM. Tiene, viene con un disco mecánico, Toshiba, de un terabyte y también trae un disco SSD, pero esta es la versión M2. Una versión M2 de disco, de algo sólido. Un disco sólido, aunque muchos dicen de que está mal. Bueno, Windows sigue diciendo que es un disco sólido. Igualmente tiene el Wi-Fi, que es un Wi-Fi versión 5 a 5 gigahercios. Y también maneja su GPU. Aquí está la GPU también, que tiene un giga de RAM. Se consume la GPU, una Vega 3 Graphic, para que también pueda funcionar. Entonces, estos son los detalles físicos de este equipo. Muy buen equipo. Entonces, la pregunta es, ¿recomendamos este computador Lenovo Ideapaz 330S para comprarlo en el 2022 o 2023? La respuesta es, sí. Funciona excelente con Windows 10 y pienso que funcionaría también excelente con Windows 11. Pero no recomiendo 11 para instalarlo en este equipo. Tiene muchos problemas actualmente el Windows 11. Entonces, aquí lo tenemos. Un equipo bueno, un equipo excelente, buena velocidad, fluidez y te ayuda a hacer muchos procesos a la vez. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.